Un par de aspectos puntuales más de la sentencia y obviamente ver a lo que va a venir después. El tema de la pena. Yo he revisado las 400 páginas de la sentencia. Buscando un argumento, ¿por qué? El sábado en la noche. Y la he vuelto a revisar el lunes, por una nueva lectura. Ya comienes al programa. Y no encuentro nada, absolutamente nada, que fundamente por qué se le baja la pena. Bueno, capaz la jurisprudencia de la Suprema ahora va a tener que tener una suerte de pie y página. Señores abogados, vean las entrevistas del presidente del tribunal. O sea, porque el viernes, cuando Villestén anuncia la sentencia, dice que él está compensando por la excesiva demora del proceso judicial. Y que lo hacía sobre la base de una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Primero, el Tribunal Europeo efectivamente dice eso, pero no admite que eso valga para crímenes de derecha humanidad. Ni menos aún cuando los procesados han metido recurso tras recurso tras recurso para dilatar el proceso. Ese es el otro importantísimo elemento que tú no puedes terminar premiando. A quien desde el primer día de inicio del juicio desarrolla una estrategia absolutamente aleatoria, obstruccionista, llena de recusaciones, en fin. Pero esa parte no lo dice. Escuchamos el día domingo a Villestén y da otra versión. Y dice que como el delito de asociación ilícita para delinquir ha sido retirado porque han declarado nula la condena por ese tipo penal. Por lo tanto dice, si eran tres delitos, asesinato, secuestro y asociación ilícita, si se le quita uno, en realidad se debe disminuir. Hoy el comercio en su editorial contradice esa parte de la sentencia y dice, ok, si retira lo de asociación ilícita para delinquir del comercio, que es bastante discutible que lo retire, dice, cualquier alumno de una facultad de derecho sabría que tiene que imponer la pena por el delito más grave. Obviamente, porque en el sistema penal peruano no tenemos un sistema de sumatoria de penas que podría entrar en esa lógica de Villestén. Tenemos un sistema de subsumción de penas, que es la pena más grave, es la que finalmente se impone. Consecuentemente, como tú también has hecho ese ejercicio, es el mismo que yo hice, de ver si es que en la segunda lectura encontraba algo que se me había pasado. Y en realidad, la pregunta que hay que hacer, el juez penal, sea de primera instancia o la suprema, ¿puede rebajar la pena? Sí, tiene atribución, pero la ley le exige al juez que demuestre la existencia de circunstancias atenuantes, debidamente comprobadas. Y no encaja con ninguno de los atenuantes del voto penal. No hay ningún atenuante, no hay ningún arrepentimiento, no hay nada. Al contrario, están al otro lado todos los agravantes. Política de Estado, funcionario público, armas del Estado, una organización criminal, ensañamiento, alevosía. Mira, creo que por lo tanto, ellos tomaron una decisión política de que acá había que reducir las penas y, consecuentemente, beneficiar al caballazo, literalmente. Esto sí que acá es el caballazo como fuente de jurisprudencia, ¿no es cierto? Aquí no me interesa qué opine, yo reduzco y después explico, y explico cualquier cosa y punto. El caso del señor Pinto, Alberto.